Agradecimiento a Diego Trujillo por dar un gran apoyo a este canal. Gracias Diego por este regalo tan grande. Bienvenidos a Nueva Edición Carlos Cat. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas, ¿qué tal? Yo estoy bien porque acabamos de volver de YouTube. ¡Sí! Esto es un video totalmente especial. ¿Por qué? Porque no sé si os acordéis un poco la refresca de la memoria. Un poco hoy. Y no sé si ustedes se acuerdan de que yo coloco un reto hace mucho tiempo. Hace tiempo cuando yo subía videos en YouTube. Sí, pues sí. Ese reto lo voy a cumplir justo ahora. Sí, sé que no he subido videos porque no he tenido donde editarlos ni nada de eso. Pues ya volví. Ya volví y voy a cumplir ese reto ahora. Sí. Vale, pues el reto consiste en que yo cogía un vaso y le metía un huevo, un huevo tal vez lo va acá ahora y le echaba todo lo que encontrara en mi nevera. Algo que no combinaran y que saliera asqueroso. Y eso es lo que voy a hacer ahora. Vale, pues ahora tenemos aquí el vaso donde vamos a echar este huevo. ¿Sí? Este huevo. ¿Ya lo vieron? Sí. Y tenemos aquí maicena, maicena. Sí, maicena. ¿Sí hay? Sí hay. Y tenemos aquí algo cola. Cola. Tenemos esta cosa que no sé qué es. De seguro es de mi madre. No le digan que lo cogí. Y esto blanco. Le echaremos esta salsa de tomate. Sí, es la única que encontré. Y... Juanita. Juanita salsas. Ok, vamos a empezar ahora. Bienvenidos a Clases de Cocina con Carlos Carr. Y en esta cocina vamos a hacer una totalmente porquería. ¿Me entendieron? Una porquería que... Tenemos el huevo. Ok, nunca había reventado un huevo. Oh, shit. Eh... ¿Y si le echamos esto? Sí, vamos a echarle esto. Eh... Le echaremos la salsa de tomate. Primero. Y... Y... ¡Qué asco! Que ahora maicena. Maicena. Un poco de maicena. Y... 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 Viño. Oh... Shit. Tal vez... Te lo le de... Formar... A esto y... Un poco de esto. Y... Esto. Sí. Ok, nos faltan las fresas para darle toque final, pero no tengo fresas. Y... Y... Para conseguir una fresa ahora... No sé... No sé dónde... Fresa ahora... Oh... Oh... Que... Con todo y... Cáscaras de huevo. Oh... ¡Qué asco! Y... ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Mmm... Tiene forma. Se ve delicioso. Se ve delicioso. Se ve delicioso. Pendejos. ¿Quieres un poco? Os... Prueba un poco. Sí. Huele bien. Os... Como los... Amo mucho. Voy a cumplir este reto. Sí. Espero que... Cuando haga este reto... Este video llegue a más de 100 likes. Por favor. Lo hago por ustedes. O sea... O sea... O sea... Le metí las cáscaras de huevo. O sea... Míralas ahí. Míralas. Míralas. ¿Alguna vez han comido cáscaras de huevo? ¿No? Pues yo sí. Bueno... Yo no... Pero lo voy a hacer ahora. Por vosotros. Le falta un toque de sal. Ya vuelvo. Porque le echaremos un poco de... Sal... Digo... Azúcar. Es que me confundo. Azúcar y sal. Azúcar y sal. Azúcar es más dulce. Azúcar. ¡Listo! Nos revolvemos. Otra vez. Vaya. Ya tomamos un poco de forma de... De delicioso. De delicioso. Huevo. Eh... Cola. Eh... Mayonesa. Y... Mayonesa. Y más mayonesa aún. Y muchas salas de tomate. Y... Vinagre. Sí. De... Ah no. Cola. Eh... Sí. Y ya dije cola. Bueno. Os digo que después de esto voy a vomitar. Por... Vosotros. O sea... He vuelto y... Con... Este reto. O sea... Tiene un color... Impresionante. Mami. Papi. Os quiero demasiado. No me odien por... Esto. Es. No me odien por... Uno. Pero... No me odien por... No me odien por... No me odien por... No me odien por. me ha hecho el mejor jugo del mundo me amo a mi mismo el jugo no esta nada mal pero esas conchas de huevo de verdad los amo cumpli cumpli soy mejor cumpli soy cumplido me comí el huevo con lo que encontre en mi nevera bueno pues espero que les haya gustado este video que lo hice de mucho cariño gracias por ver este video espero que te haya gustado no olvides dejar like y nos vemos en el proximo video vale si quieren mas retos dejenlos en los comentarios y no olvides seguirme en mis redes sociales en instagram, facebook dejan su like en facebook y su corazón en instagram y siguenme en twitter tambien que esta como que mi twitter esta un poco solo nos vemos a la proxima chicos espero que les haya gustado bye 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 what the fuck what the fuck what the fuck si a tu casa llega la ley te sorprenden con un porro de un metro de crack o game si eres un borracho que va haciendo de las suyas si terminas sacando el foie frente a las patrullas puede que te escabullas mas no corras por la orilla que te caes si no tienes la habilidad de un ratonismo si pasas una flaca rica y quedas con cara de guau chocas con un postito se tiran un rap a la mao no los juzgues porque yo lo haria tambien imposible no voltear a ver ese de rier puedes ver grita what the fuck si lo quieres hacer si tu presidente ni siquiera sabe leer cuando los demás te juzguen si tu presidente es un upstir cuando los polis te busquen por esta generacion por la maldita religión si te caga tu patrón cuando los demas te juzguen si tu presidente es un upstir Cuando los polis te buscan Por esta generación Por la maldita religión Si te cae tu patrón Compadre, el mundo se pone cada vez más raro Hay murros en la calle que te tumban por diez varos Hermano, sé que no contaban con mi astucia El mundo se está poniendo al revés como en Rusia Si a tu casa llega la ley Te sorprenden con un porro de un metro de crack o game Si eres un borracho, ¿qué vas haciendo de las suyas? Y terminas sacando el foie frente a las batrullas Puede que te escabullas más Por la orilla que te caes si no tienes la habilidad de un ratonillo Si pasas una placa rica y quedas con cara de guau